Dicen que el amor nos hace cometer locuras y más aún al encontrar a esa persona con la que imaginamos compartir el resto de nuestra vida. Y cuando Nelson Chan halló a la mujer de sus sueños, no dudó ni un minuto en hacerle la gran pregunta de la manera más romántica que hasta el mismo cupido en mi diaría. Sus familiares y amigos fueron cómplices en esta singular pedida de mano que tuvo como fondo musical la canción Quiero Casarme Contigo de Carlos Vives. ¡Suscríbete al canal! Fueron varias horas de intensa práctica para lograr la coreografía perfecta. Hasta que el momento llegó, una calle de barrio fue el escenario elegido y la futura novia desbordaba de emoción. ¿Quieres casarte conmigo, amor? Este video se ha convertido en un éxito en las redes sociales y sirve de inspiración para que indecisos novios se animen a dar el gran paso. ¿Y usted se animaría?